Acacias 38, Aurelio trata de cancelar la cena con David y Valeria pero Genoveva insiste en que se celebre. Acacias 38, avance del capítulo 1413 para el lunes día 25 de enero. A pesar de los desplantes de Felipe, Lolita y Fabiana continúan intentando un acercamiento al abogado, sin embargo, él sigue insistiendo en que no necesita ayuda. Cada vez se ve más solo y su salud empieza a flaquear. Aurelio se muestra nervioso teme que algo salga mal y Genoveva termine por descubrir toda la verdad acerca de Valeria. David se lo hace saber a su supuesta mujer, pero ella lo tranquiliza, sabrá mantener la mentira. Genoveva, que ya sospecha de Aurelio, insiste en mantener la invitación a una cena a Valeria y David. Aurelio trata de convencerla ya que podría entorpecer los negocios que tiene con el marido de Valeria, pero Genoveva está muy interesada e insiste en hacer esa reunión. La esposa de Aurelio, Genoveva, ya está harta de fingir ser la esposa sometida a su marido, algo que detesta, por lo que quiere tomar acción. La mujer ordena a su marido echarse a un lado, a partir de ahora, ella tomará las riendas de sus negocios. Se acerca el día de la inauguración de la nueva plaza conmemorativa en honor a Antoñito. Fabiana y Jacinto temen que todo lo que está ocurriendo acabe pasando factura a Lolita. Vitica en la época de Aurelio, Genoveva, García en el novención de su marido. Jeno te va a dar cuenta con la salud y ac Chong hemprezada a la hora, el novención de su marido y aceto a la esfuerzo del trabalho. La mujer ordena a su marido y acabe waffle proveniente en si estudiar el espacio. organizedora, el día de TikTok... Resume la trampa de su marido de la repasola y contacto... cosas que la mujer ordena a su marido de la misma forma, osảiamos de su marido. Lo que las vẽas de la haftamos conmigar a nuestra AT gepas laissez congies murida. Gracias por ver el video.